Tratamiento quiropráctico profesional con técnica COX de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor. Para la mayoría de problemas de la columna como son hernias de disco, nervio siático, lumbalgia, entumecimiento de piernas. La técnica es natural y ayuda a aliviar rápidamente el dolor realineando la columna, mejorando el rango de movimiento de las vértebras, los músculos y las articulaciones, aumentando la flexibilidad y mejorando la postura. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Para citas marque 667-258-0536. Tratamiento quiropráctico profesional con técnica COX de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor. Para la mayoría de problemas de la columna como son hernias de disco, nervio siático, lumbalgia, entumecimiento de piernas. La técnica es natural y ayuda a aliviar rápidamente el dolor realineando la columna, mejorando el rango de movimiento de las vértebras, los músculos y las articulaciones, aumentando la flexibilidad y mejorando la postura. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Para citas marque 667-258-0536. ¡Gracias!